Antes de empezar con el vídeo, gente, quiero avisaros de que hoy vamos a estar en directo, ¿vale? A las 10 en Facebook, ¿vale? A las 10 de la noche Porque vamos a empezar con la nueva serie de Minecraft que solo, solo y únicamente solo Va a ser en directos de Facebook, ¿vale? Así que si queréis, ya sabéis, ahí tenéis abajo el link en la descripción Estaremos todos los arqueanos jugando en ese server Así que espero que vengáis y os lo paséis súper bien ¡Hosted! ¡Maricón! 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 ¡Hou! ¡Maricones! ¡Qué pasa, familia! ¡Estamos de nuevo en ERK! ¡Yuy! Bonitas y bonitas Estamos acompañados del señor Hosted HD Hola hermano, ¿cómo estás? ¡Qué pasa, familia! ¡Buenos días! Bueno, un poco mejor Un poco en plan forzado que me estoy cagando, ¿sabes? ¿Hosted? ¿Me estás cagando? ¿Qué? No, pero bueno, era, ¿sabes? Ah, vale, pues que... Vale, 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 bueno En fin Nos hemos despertado Íbamos a grabar una cosita que le iba a decir yo a Hosted Le iba a explicar Porque Hosted tenía que venir conmigo el otro día Pero justo no estuvo Y le iba a explicar unas cosas que sucedieron Que él no lo sabía, pero ya se lo he comentado Que estuve encontrando unas notas y demás Y quería enseñarle a Hosted por dónde estaban las notas Quién habían sido los que estaban por ahí Y tener entre él y yo una charla Y decidir más o menos quién podría haber sido El malhechor Exacto, el causante Pero vaya Por Dios Que nos hemos levantado Y está Caco aquí Todo esto de ahí Yo aquí Y estamos encerrados En un dos por uno Y encima tenemos Una nota en el cuerpo En fin La leeremos ahora Y vamos a ver Qué hacemos Posterino Ajá, ajá Posterino Repérete Me hace gracia Me hace gracia que nos pongan una nota Cuando tengo un mando para romper estructuras Y saldríamos Rápido A la primera Pero Un poco Sí Pero bueno, vamos a usarlo Pero Sí Para salir ¿Qué pin tienes? Ah, vale Yo también La cosa es Espérate, ¿Caco tiene otro? Revista Caco Uno ¿Por qué Caco no tiene? No sé Pero tiene un bastón Se lo voy a quitar Oye, le quito la escopeta Tiene su bastón este Y mira, yo tengo balas Pues Le puedo quitar el aerodinizador ¿Se ve? Cógeselo Esto queda entre la policía ¿Vale? Así que aquí no pasa nada No, no Si yo Para que no se lo robe Esto se puede abrir Vale No puedo 8-8 ¿Cuál era? 8-8-6-1 A ver Puerta Izquierda o derecha Estoy escuchando un calderón a la izquierda De aquí escucho dormir Vale A ver Yo es que La cosa es ¿Qué va a haber al otro lado de la puerta? Vale Esta No es Esa no es, ¿no? No Porque le he dado y no Vale Pues Voy a esta, ¿eh? Dale Cuidado Perfecto ¿Vale? ¿Se veete? ¿Qué? 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 No han hecho nada, tío A lo mejor ¿Ya está? ¿Cómo? ¿Pero esto? ¿Qué? Pero O sea Esta es nuestra casa Vale Espérate Aquí no Esa es la casa La cosa es O sea Nos han encerrado Sí Yo voy a mirar la mía Porque nunca se sabe A ver No lo sé Pero me ha tomado la piroca Hombre Es que la verdad Es que el pirocón Lo toca un poco Mi casa está bien La mía Aparte que también Voy a revisar mis armarios No, no los pueden abrir Está todo bien Todo bien Y bueno Pues Oye La verdad es que Nos ha costado bastante salir ¿Ese parece? Sí ¡Wow! 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 No sé quién ha sido El que ha planeado esto Pero ¡Wow! El tío Se ha hecho un 3G maneje Para que no podamos salir de ahí ¡Qué pasada! Increíble hermano La verdad No te voy a engañar Bueno Entonces En fin Bueno, sabrete ¿Qué me tienes que enseñar? A ver Vente, vente a mi casa Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver El otro día Me encontré Con que me dieron una nota Que la voy a buscar ahora mismo Que no sé dónde están Aquí, aquí Están aquí Vale Están aquí Acompañanos La noticia Me encontraron Bueno Me encontraron no Yo salí para afuera Te voy a explicar todo bien Vale Sí, dígame ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Salí para afuera Sí Y me encontré Que había un montón de mierda Tirado en el suelo Vale Mucha Y justamente Estaba Kenflow por ahí Al cual le dije Kenflow No tires toda esta mierda Al suelo Recógela Y me dijo No, no he sido yo Ha sido una señorita Que ha pasado Lo ha tirado todo Y se ha ido Vale Le dije Vale Pues nada No pasa nada Y dijo Ya lo recojo yo Y lo recogió todo Y justo Me vino y me dijo Ostras Severete Hay una nota ¿La ves? Vale Hay una nota Y Espera que estoy buscando la nota A ver cuál era O sea Kenflow Lo tenemos como testigo Por si acaso ya ¿No? Si Si Claro Vale 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 Perfecto Vale Aquí creo que era esta Si Creo que era esta Esta nota que pone Debido a que soy muy olvidadizo Escribo acá donde se encuentra mi diario secreto Si Y entre paréntesis Por debajo del puente que lleva al oro negro ¿Al oro negro? Al oro negro Mira a ver Eh Vale El oro negro A ver yo me imagino que Yo me imagino que por eso mismo Monta Monta mi pájaro Monta en el Tapejara policial Por favor la sirena Estamos aquí en investigación Por supuesto ¿Al delante? Eh ¿Hay un tío con un trike ahí delante? Control policial Control policial Control policial Alcantarilla Por conductor Detenga su vehículo Policía Detenga el vehículo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te hemos pillado Te hemos pillado Recogiendo vallas ilegalmente Caballero ¿Cómo que ilegalmente? A una velocidad extremadamente Fuera de lo normal Sí Exacto Pero si te roba más de 5 km por hora Pues si vas a 6 Eh mentira O sea que esto tiene que estar trucado Exacto Vale Los papeles del vehículo Por favor caballero Mientras voy mirando a ver que cosas tiene Para poner a estar en casa Revise ¡Uy! Para poner a estar en casa ¡Uy! Mira lo que le ha hecho Mira lo que le ha hecho La he cambiado a la silla de las patas La silla de las patas Para que agarre más rápido Que ayer Ayer nos ha contado muy tarde Señor agente Y claro estoy todavía medio dormido Bueno Caballero Esta recancelera está en control de alcogemia Porque este es el típico Que se ha ido a tomarse un carajillo De buena mañana ¿Tú? ¿Se te nota? Se te nota que ya está tomando un carajillo Sí Por favor caballero Póngase aquí Póngase aquí En esta piedra Y por favor Tiene que ir Hacia este árbol de aquí Lo más recto posible Exacto Tiene usted una pinta de En cuanto a usted queda Hasta ese ¿Tal lejos? Sí Vamos allá Hostia 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 ¡Pare, pare, 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 pare! Hombre, pare, pare, pare Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Puedo intentarlo otra vez? Así que lanzo Madre mía Le voy a decir una cosa Tiene dos opciones Una basada Que le ponga la multa Que se va a cagar en los pantalones me perdona un segundito tiene que venir el señor hombre paro cagarme los pantalones también tengo un compañero el cual le llamamos el señor soborno guiño guiño que si deja usted caer por aquí algo pues quizás se libre usted de la multa depende como le caiga al señor soborno tenga en cuenta que el señor soborno es bastante avaricioso así que contra más mejor yo voy a hacer así ¿de qué estaríamos hablando con el señor soborno? porque yo aquí vi lo que serían esas cositas redondas no tengo bueno, bueno, a lo mejor tiene algo que por ahí que le interesa al señor soborno exacto a ver si por casualidad se le cae alguna cosa joder usted dice caballero que el señor soborno le gustan muchas cosas vamos a ver que viene, vamos a ver que viene si tengo algo a ver a ver que no eso ya soborno eso ya soborno mira, mira por ahí las flores pues vamos a tener un problema porque solo tengo saquillas joder vaya montón te vas a comer a ver, te lo voy a ir preparando compañero, ¿tienes papel? eh, sí, por supuesto a no ser que pueda ir a casa a ver, a ver la nota se ve voy a poner la nota es que esto ya sabes como va el tema esto es o al instante o no te puedo dejar ir sí, sí, la comprendo señor agente prepáreme una multa de exceso de velocidad conducción temeraria porque el tío va como un loco dándole golpe a todas las cosas posibles sí de velocidad conducción temeraria y conducir bajo los efectos del alcohol y conducción pongan una multa bajo los efectos del alcohol de 10 glory coins ¿cuánto es? 10, no, le pedimos un poco 10 glory coins compañero vale 10 glory coins de multa y paga antes de 5 minutos la mitad 5 min descuento de 50% es como una bala a buscar el dinero no sé la multa se debe poner ahora ahora mi compañero se la va a hacer efectiva venga en cuanto salga de la máquina ahí está señor alcantarilla por favor compañero la máquina está imprimiéndola perfecto ahí está ahí tiene la nota caballero ahí la tiene señor alcantarilla vamos a ver que está el toque correcto sí tengo que asegurarme también claro, claro multa exceso de velocidad conducción temeraria conducción bajo los efectos del alcohol sí te has mamado digo que es de multa si paga antes de 5 minutos descuento del 50% mira que puede usted comprobar que es el papel oficial o sea si usted pasa la lengua se puede dar cuenta que es papel oficial sí, sí me he dado cuenta me ha quedado picantilla en el problema el descuento me lo voy a perder porque no me va a dar tiempo a pagar tan rápido ni inmediato pero cuenten ustedes con que pagaré la multa religiosamente ahora mismo bueno pues si usted vaya haciendo tenga cuidado no quiero ponerle el cepo a su animal y que no se pueda mover de ahí exacto así que vaya usted con cuidado ahora cuando se vaya pilotando ese bicharraco ese trailer me parece perfecto si la gente eso sí si se lo va a poner tenga cuidado no vaya a poner el cepo y me lo queme no, no el cepo no cepo, cepo cepo vale, vale ¿dónde puedo contactar con ustedes para hacer efectiva la multa? hoy nosotros ahora tenemos un super caso de la hostia como ya sabes aquí la policía está trabajando todos los días con los peores casos de la isla asesinatos robos robos drogas todo, todo entonces ahora mismo estamos investigando dentro de un rato vendremos aquí al mercado sí me imagino últimamente hay hay mucha ludopatía mucho, mucho mucho, mucho está destrozando muchas familias muchas, muchas espero que a usted no le pase caballero igual que con el alcohol pues nada en cualquier momento que me vea me lo dicen y les doy el dinerico si quieren estrenar la taberna que se está haciendo pues mira les invito también unas copichuelas bueno, no no somos agentes de la ley agua fresca una agua fresca bueno, pues un agua con misterio vale eso me parece perfecto quizás se lleva y no me doy cuenta bueno que vaya bien caballero si señor agente de la ley que pase usted un buen día igualmente caballero y tenga cuidado hombre que no conduzca tan rápido en fin lo tendré voy a sentarme un ratillo a ver si me despejo exacto corra 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 iba iba el tío más borracho en fin a ver una a ver se ve una de las notas decía que estaba justo debajo del del puente del oro negro vale o sea si en la casa de mejillón me recorrí todo el puente hermano todo el puente todo el puente vale no veía nada hasta que volví ojo y qué casualidad que por aquí ostras mira una caja una caja lo que me toca un poco la piroca si es que si te fijas la caja de ahí la cangreja claro o sea tiene que ser de la tribu cien por cien tiene que ser de la y claro ¿sabes cuánta gente somos en mercado ¿verdad? un montón somos más de 30 personas por lo tanto hay demasiadas posibilidades tío sí está la cosa jodida bueno ajá me muero no te preocupes hermano cogí esto cogí un diario ¿qué? un journal y ahora mismo no sé cuál es perfecto increíble me gusta vale este no es ajá este este tampoco el otro tampoco tiene que ser de este vale se lo voy a hacer vale adelante día uno pues acá estamos en esta nueva isla me pillaron como esclavo del mercado y todo va bien por el momento ¿sí? día dos en este día ya me robaron espero que esto no siga así ya que el líder entre comillas se pone así entre comillas del mercado prometió que iba a ser algo seguro me ha robado piel ¿a quién ha robado? me ha robado piel y no tengo para matarlo no da igual da igual y primero el cocodrilo dos el cocodrilo pasado de nosotros al tercer día ¿sí? veo que el líder entre comillas no nos trata muy bien y tengo que empezar a controlarme porque sé lo que pasa cuando me enfado con algo ojo eh ojo cuidado con esta persona día cuatro ya empecé a planear algo contra mejillón no sé no me inspira confianza y es mejor prevenir que lamentar tendré que sacar mi diario de mi piso porque puede ser peligroso que lo encuentre ostras cuidado eh la cosa está jodida eh sí 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 o sea algo contra mejillón además algo contra mejillón día cinco el día de hoy es un día en el que me levanto inspirado y como me encanta el color morado terminaré de pintar mi traje de color morado y negro lo voy a mostrarlo yo cuando vi eso dije laxu es que es el único ¿no? que me suene a mí que viste esos colores ahí está ahí está la cosa ahí está vale sospechoso laxu pero es que luego me encontré a otro que iba de negro y morado Luisillo el chelero vale ya tenemos dos sospechosos de acuerdo vale ya son dos sospechosos ajá día seis hoy estuve observando a de lejos al señor a de lejos sí a de lejos al señor druida ya que me parece una persona bastante curiosa pero a la misma vez me da mucho miedo a partir de ahora le llamaré viejo loco creo que es un nombre que le va a la perfección vale vale día siete de acuerdo hoy yo empezaré a construir mi pato de goma y entre paréntesis secreto oh secretitos secreto nota escribo todo lo que hago porque mi aconsejante ojo sí pero lo aconsejero exacto me lo recomendó por mi problema de memoria recuerda recuerda vale vale el tío tenemos ya dos tres pistas tres pistas que te fijas sí una el tío va de lila y negro correcto dos está construyendo un pato de goma no sé qué coger bueno yo sé lo que es ya lo he visto vale tercero el tío la memoria fatality mal fatal fatal muy mal entonces yo que hice montarme de nuevo e ir al mercado ajá pidiendo explicaciones a todo esto a lo que había encontrado pues vale entonces me fijé sí dime dime no estaba pensando yo dentro estaba pensando tenemos tres nombres bueno contando a quien flow que es el que encontró todo cuatro ajá de los cuales a ver el druida no el druida lo descartaría como sospechoso porque no tal pero laxus sí bueno nunca sabe laxus eh leucito ese y quien flow yo los tacharía ahí de sospechosos claro la cosa está en que quien flow me dio la nota claro correcto no se sabe si realmente es una nota la cual eh tiraron o que sea una nota suya y la quiso tirar por cosito vale sabes correcto pero también lo piensas y dices porque voy a inculparme a mi mismo no tiene sentido para inculparme a mi mismo y más a la policía sabes bueno yo estuve por aquí por el mercado preguntando ok si y pregunté a laxus pregunté a Luisillo el churrero y me dieron me dieron una pista una pista vale adelante dispara vino corriendo laxus vino corriendo el tío y me entregó esto bueno la nota la he perdido vale no sé dónde está a lo mejor está por ahí no la encuentro decía que había algo que habían dejado algo en la casa del viejo loco en la casa el druida obviamente el druida obviamente entonces dije pues nada vamos a ir a la casa del viejo loco a ver qué a ver qué hay exactamente por cierto se ve dime nada he visto aquí un caballero haciendo saltos ilegales ahí está a la derecha pero bueno déjalo ahí sí lo he visto algo muy raro yo también he visto algo raro mmm es rec el rec sí está lo han pintado chulo ese es rec está guay vale bueno seguimos yo vine por aquí y dije bueno casa está ajá dónde puedo yo encontrar algo aquí que me sea sospechoso y y catapuchin pum me bajé abajo y me vi toma caja una caja morada la veo en la esquina sé isla cangrejo también de isla cangrejo también correcto vale la cual creo que me encontré un diario otro diario vale 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 por cierto sí a ver a ver si es este espérate perdón está vale es que tengo tantas notas y tantas cosas que ya te pierdes es normal es normal no pasa nada a ver vale es que a lo mejor si voy a casa es que creo que uno de ellos tiene una nota ¿sabes? uno de ellos me la robaron hola se la robando a ver robando la policía vale bueno en fin yo te voy a contar más o menos como iba el tema vale luego tengo aquí otra nota que me pone tendré que escribir los apodos que les ponga las cosas porque las olvido ruida viejo correcto mina de metal lugar iluminado lugar iluminado vale y ojo que esta es interesante barco pato de goma barco pato de goma o sea el chaval estaba vale 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 o sea la pista que hemos dicho antes del pato de goma significa que está creando o que estaba construyendo un barco ¿no? un barco vale ok vale y luego después de estar investigando otro rato más ¿sí? otro ratito más porque yo soy muy investigador cabrón de goma muy investigador el sheriff del pueblo compañero ya sabes que yo soy rebelde me encuentro con una nota la cual es esta ojo te lo dejo adelante te lo dejo aquí mi pato de goma se encuentra a 500 metros mar adentro frente al lugar iluminado el barco a 500 metros de la costa enfrente de la mina vale vámonos para allí cuidado con el pato de goma exacto y otra de las cosas que tengo también es que ya no me acuerdo ni de donde saqué las notas así soy yo exacto tú piensa que claro tanta información de golpes si no te la tienes apuntada es fácil espérate que voy a subirle el peso al animal porque si no mal y un poquito la energía también de todas formas tengo el monopatín que le he cogido prestado acá es verdad bueno no te preocupes porque así estamos juntos voy a esperar a que tenga esta mina y te voy a leer una nota vale léeme la nota dice así 555 el pin de una puerta que ya no recuerdo cuál ajá y tú dirás 5-5 vale sí 5-5 5-5 vale 4-5 ok se complicaron mucho ¿sabes? sí no un pin bastante bastante sencillo bastante easy piece sí la verdad bueno yo dije bueno de momento no hay ninguna puerta de momento no hay nada ajá y dije lo que voy a hacer es meterme mal adentro a ver si encuentro el pato de goma ajá ojo espérate estoy hilando estoy hilando me estoy imaginando ahora que me has dicho pato de goma y el pin que a lo mejor el pato de goma tiene algo que tiene un pin ¿puede ser? puede ser compañero puede ser vale vale bien 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 de acuerdo nice vale lo que pasa es que ahora te diré una cosa dime ahí está ¿lo ves? ese es el pato lila ostras morado como vale 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 sí como lo que lo he dicho antes vale vale ok moradísimo claro yo cuando vi esto dije hostia ¿sabes? y qué casualidad que una de las pistas por la cual yo también tacho a Kenflow de sospechoso ¿sí? es que mira de quién es el barco lo estoy viendo y el pato de goma también así que ojo no me pinta bien esto ¿eh? Kenflow ¿sabes el nombre del barco? lo veo sí 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 y dije vaya una puerta puede ser el pin 5555 lo pruebo tú mismo Calvorobix 5555 uh luz verde adelante qué casualidad y justamente aquí una caja otra cajita la cual está cerrada pero también tiene pin si le pones si le pones el mismo pin se abre verás que exacto se abre la esto exacto en esta caja encontré un diario uh el cual dice así el cual dice así este no es este bueno como perdí la nota la note pone la note la note como perdí la nota de donde estaba mi otro diario y olvidé en donde se encontraba el diario creo el diario coma creo este nuevo este ya no sé por qué día estoy acá en mi balsa dejaré y prepararé todas las armas y métodos de cómo mataré al señor mejillón acá en mi balsa es de qué flow ojo eh es que ojo porque ahora yo te explico vale ahora yo te explico así no me así no me manchar mi piso ojo vale con pruebas del delito o sea que así no me manchará el piso con pruebas del delito vale sabemos que tiene un piso si porque le acaba de decir aquí correcto eh yo aquí dije ostras ajá de que a ver si yo que en flow quizás porque la barca la barca es suya voy a preguntarle y me dijo que es que esta barca la había construido porque una señorita una señorita la había pagado por construir una barca ojo eh laxu me dijo que una señorita le habían tirado la nota que era la que le dio antes de que bueno que si la mina era tal ¿sabes? si 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 tal cual al principio también me había dicho que una señorita era la que había tirado todo correcto y en el mercado dije puede ser no puede ser esto me huele a chamusquino bastante chamusquino la verdad y no se cae en fin la cosa que te he dicho porque gracias perdón te he cogido te escucho ahora no me puedo montar ya lo se perdón mi hermano eh la cosa que te he dicho que vinieras es porque como tenemos tres sospechosos sospechosos y aún no está claro ajá vamos a hacer una cosa adelante vamos a entrar a casa de esta gente ya que somos la ley y puedo entrar vale vamos a cogerlos vamos a meterlos en la cárcel si ok a los tres correcto y vamos a hablar con el señor mejillón vale porque hay que informarle que se lo querían cargar correcto ahí está llamaremos a Kaku que es el juez si y haremos un juicio vale y ese día ahí saldrá el culpable de todo si porque tío hay que resolver esto si o si un asesinato no puede quedar inmune no se ha hecho un asesinato no se ha hecho pero es una tentativa en cualquier momento puede suceder puede suceder si no cerramos a la gente los coches exacto así que vamos a echar un vistazo a ver quién encontramos por ahí y ¿adentro? no ¿qué pasa? he de decirte que eh tengo las órdenes preparadas las órdenes de registro así que compañero si quieres te las doy para que tú las vayas distribuyendo en las distintas propiedades ahí están vale como somos provisores pues ya le pedimos a Kaku a que nos las hiciese exacto porque si habéis visto hemos tenido un día así de despeje de descanso digamos descanso en el caso pero no en exacto en la ciudad tengo dos notas de la policía eh cuidado eh dos notas de la policía una de sirenita uuuh señor agente me pongo en contacto con usted para informarle de un robo que se ha producido en mi piso el segundo segunda uuuh segundo segunda mi vecino del segundo primera Calvorobix de repente tiene en su balcón dos sillas blancas como las que me han desaparecido a mi de mi balcón eso es imposible en una ocasión me robó una vela de mi casa y que ahora tiene unas sillas que son iguales que las mías y que antes no tenía no mira mira yo tengo mi casa limpia se ve mira ven tengo testigos de que esas sillas son mías pero si las sillas que yo no tengo ninguna silla se ve mira mira ven pasa pasa no la porres no la porres ahí toma toma pasa pasa que no hay nada mira abre mira ahí está tu cuerpo no tranquilo pero si las tiene ahí ella tío pero como me puedo acusar y mira la vela me han acusado de algo que no había hecho tío ¿por qué? te he llegado tarde pero tarde ¿pero tarde? ¿cómo que tarde? a leer la nota y se las has devuelto ya listo no nunca haría eso se verete la verdad no te voy a engañar tengo dos notas de sirenita ¿dos? buenas noches describo esta carta para retirar mi denuncia contra el señor el carlborovics es que me ha devuelto las sillas que me robó a ver se me ha detectado una explicación yo te la cuento ahora mismo es que estaba celebrando como motivo de inauguración de mi campo de fútbol estaba celebrando un pequeño pisco labis en mi terraza y me vi obligado a cogerlas ya que nadie me prestaba unas pero claro fueron remuneradas obviamente así que eso no está postulada pero yo les pagué por las sillas y luego se las devolví con una pequeña fianza todo el carlborovics todo el eh todo el eh tener aquí un ladrón de sillas macho mira que podías robar cosas pero una silla macho me parece patética eh tranquilo hermano bueno a ver necesitamos el piso de Ken Flow vale que no sé cuál es es eh eh cuarta planta porque el quinto es de laxos no tengo ni para joder la idea este de quién es hola este está está piao está piao está piao vale bueno no pasa nada vámonos para arriba a ver ojo es que no sé no es uno más arriba le sigue el churrero aquí está le sigue está aquí propietario le sigue el churrero perfecto dumi gecko y encima no se pueden tener animales dentro de la casa oh yo 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 tengo la ranata aún preparada para adentro tengo el nueve adelante entramos en tres dos dos uno quito puerta adelante 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 abra la puerta orden de registro orden de registro a ver al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo pio 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 está aquí dentro compañero dónde 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 ahí dentro dormido uy el 18 ábrele orden de registro listo adentro ostras está aquí en el huerto recógelo recógelo me lo llevo bien hecho bien hecho bien hecho vale a este tío le voy a poner en el cuerpo espérate ponle 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 cosas tu orden de registro currelo mira ahí la tenemos perfecto listo vale vámonos vale se queda lo voy a dejar aquí en la terraza digo la terraza en la entrada ahora nos recogemos a todos ahí ahí bien 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 en la terraza digamelo digo comisaria voy eh llevo ya los carteles esta puerta que está quieta esa es por donde hemos salido antes pues habrá que cerrarle no habrá que cerrarla a ver no puedo porque hay demasiados carteles en el área se verete mamma mia en serio tengo una idea no te preocupes adelante voy a ir a comprar una mesa de estas de de vender vale estoy listo eh voy pa' allí y lo vamos a tapear te acuerdas en el mercado eh si en el mercado en el mercado de que se te quemó en arenas no 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 me acuerdo no sé de qué me estás hablando la verdad ahora mismo sinceramente no me acuerdo yo si ahí tapeaba me acuerdo que se tapeaban las cosas con las si con las mesas si verdad verdad pues loco ahí está tapea esto así que una por aquí a ver tapeao otra ostras tío es que por aquí tapeadísimo bro aquí ya no entra de dios jajajaja este me voy a poner el invencible sabes ostras se ha quedado una persona encerrada dentro pero bueno eso no es nuestro problema no es mi problema eso perfecto así da igual tú déjalo ahí no pasa nada siguiente piso siguiente cuál es a ver el de kenflow es este es este vale prepara granadas adelante 3 2 1 adentro hay que repararlo lo reparo yo si quieres lo reparo yo reparando vamos vale en 3 2 1 adentro 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 abre la puerta open the door open the door vale registro orden we have here registro orden tengo a tiburón aquí está lo tengo aquí arriba aquí en flow lo traigo para abajo venga ya tenemos buenísimo ahora le ponemos marcus polvos tanta gente en este piso malhechor requiere su malhechor aquí está comisario bien bien ahí está tácala para afuera que hippie venga vamos a llevarme afuera que no veo un mojón con el humo espera que me llevo al otro sin querer vale listísimo ahí está fuera ya está fuera a ver si lo puedo soltar con qué tecla lo suelto rápido con la E no puedo en serio listo que está como ubicado ¿no? vale ahí, ahí, ahí ahí lo tiene joder vale le voy a poner su nota pon la nota pon la nota mira que flow exactamente es este vamos a por laxun a ver exacto a por laxun 25 perfecto me he pasado no pasa nada hay que reparar el rico lo reparo repárame eso el rico uy la crema que era este uy 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 flipadillo flipadillo y para adentro en 3 venga 2 1 go 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 el pbis orden del hijo repita orden oh my god we are here está aquí va desnudo va desnudo me lo llevo sí sí desnudo desnudo wow wow que desnudo va es que va desnudo sí se ve de ser lo que estás haciendo no te preocupes yo también te apoyo coge lo que tú vienes hermano coge lo todo no 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 si estoy viendo las titis que están aquí bailando que dices hombre yo estoy aquí que hay que trabajar estoy en ello estoy en ello vale espérate tengo una idea tengo una idea de puerta incoming listo tengo una idea espérate que idea tienes espérate como piensas en mi no tú por las cosas sí espérate a la mujer a la mujer no no hombre no como yo no no espérate jamás haría eso a ver cuidao 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 eh montalo aquí hombre nos llevamos todos para abajo a ver voy para allí arrastra la puerta ahí ahí traelo para aquí le llamo para la misaría a ver descender aquí está voy a buscarlo ah vale vas tú perfecto por fin le damos utilidad al ascensor al ascensor ojo 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 míralo ostras ostras que en flow ostras 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 que creo que nos quedamos a quedar sin que flow eh eh más que nada porque ni me aparece eh bueno no pasa nada seguimos bajando ostras ojo ojo aquí lo tengo que en flow ostras he sido yo he sido yo que le he dado ajo porque es que intentando parar a este pero 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 que está ahí está severete ahí ahí lo bajo eh listo madre mía ah no que está aquí que está aquí el osito para arriba para arriba para arriba que hemos perdido el axu hemos perdido el axu no no está ahí está ahí no está ahí no está cayendo tío se ha caído se ha caído tío se ha caído se están cayendo jajaja 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 Esto es un mojo ¿Qué hacemos? Vale, espérate ¡No! ¿Cómo te has caído? Si veas que en fuego aquí también ¿Cómo te has caído se ve? No lo sé, ha atravesado el testo Buena, buena Bajamos, ¿eh? Lo voy llevando Lo voy llevando para la cárcel De acuerdo, yo me llevo el usito que lo tengo aquí Pero porque está tan buggeado Siempre ha pasado lo mismo Cuando yo dormí muchas veces, también se ha buggeado a muerte Podríamos detectarle todas sus pertenencias ¿Sabes? Yo creo que tampoco se podía poner ahí a... Bueno, no sé... ¿Los ponemos juntos o separados? Sí, juntos Casi se dan cuenta de lo que han hecho Vale, vale, pues mira, este aquí ¡Para su casa! Vale Va fuera Vale, voy a poner la azul, ¿vale? Vale, yo voy a poner la gasolina al generador que veo que se ha apagado ¡Tenemos al último, eh! Último... Lo tenemos Al último sospechoso ¡Exacto! Para cárcel Intento De asesinar ¡Ajá! ¡Yo! ¿Sí? Voy a dejar a estos tíos aquí ¡Ajá! Es que... Es que... Es que... ¿Ves? Mira, es que justo el Luisillo ¿Qué? Luisito va de lila también Va de morado Sí, es que va de morado, tío Y de negro Morado y negro En los colores que ha dicho, sí, sí Tan cual Y qué casualidad También te digo, qué casualidad Esto no te había dicho Pero al Luisito Sí Me lo encontré con las manos pintadas de... De morado, tío ¿Qué dices? ¿En serio? Uh-huh Pero blanco y en botella, eh O sea, tenemos suficientes pruebas como para... Para incriminarlo, eh Te he mirado a ver si las tiene pintadas Va como igual Míratelo bien, a ver No, no, no las tiene No, no, ya está No, pobre... ¡Aaah! Lástima, tío Se las habrá lavando Qué desgracia a ti Pero era una prueba Era una prueba Ya te digo, hermano Vamos a dejar a estos... Creepy Aquí Por aquí Ya cuando se despierten Les damos explicaciones de por qué Y listo Exacto Exactamente Y ya está Perfecto En fin, familia Vamos a dejar el videito de hoy por aquí Le he estado explicando ya a Hostet Pero tenemos al tío macho Eh... ¿Tú qué crees, Hostet? ¿Tú qué crees? A ver... Eh... Sinceramente... Sospecho... De Kenflow y de Luisito Sospecho de Luisito por el tema de la ropa Del tema de las manos pintadas Pero es que claro, tío El bote... Era de Kenflow, hermano, tío Ya Y eso me... También, ¿sabes? Sospecho de los dos De los dos por igual Hace sospechar Hace sospechar bastante O a lo mejor son los dos ¡Ojo! Uuuu... ¿Quién sabe? O los tres Uuuu... Pues es casualidad Que la Hostet me inventa alguna nota Sí, sí, sí No sé, no sé Pero iremos a ver En fin ¡Familia! Vamos a dejar El videito por hoy El videito de hoy por aquí Eh... Por cierto, hoy vamos a estar en directo ¿Vale? A las 10 en Facebook Ya lo sabéis Los que habéis llegado hasta aquí Que sepáis que hoy Empieza nueva serie De Minecraft ¿Vale? Con todos Eh... Va a estar Calvorovic Seguramente Seguro Va a estar Nexus Nefita Rosito Eh... Kaku Fenix También creo que viene Ferlo seguro que viene también Va a ser una nueva serie de Minecraft Como la que hicimos La última vez En la serie de Youtube ¿Vale? Y va a estar súper guapos Porque va a ser solamente Esa serie va a ser Solamente en directo Así que espero que vengáis ¿Vale? Dicho esto De decirme en los comentarios ¿Qué creéis vosotros? Que ha sido El culpable El que quiere hacer el asesinato Podéis poner El churrero Eh... Kenflow Laxu Los tres O estos dos No sabemos ¿Vale? Y... Ya veremos Ya veremos a ver quién acierta Y quién no ¿Vale? En fin Si os ha gustado ya sabéis Dejad un like Un comentario bonito Y suscribiros si no estáis Un besazo enorme Y hasta la próxima Bye bye Adiós